Hola amigos de la Huerta, soy Jesús de Agroforja y en este vídeo vamos a hacer el mantenimiento bancales. A mí me gusta rastrearlos un poquito por encima para quitar hojas del cultivo anterior, hojas de tomate que han caído, que podrían estar infectadas de hongo y tal, pues me gusta rastrearlo y echarlo a la pala y todo esto pues lo saco y lo saco y lo echo a las gallinas. Las gallinas, dijéramos, son las que luego lo pisotean todo, lo rompen todo, lo llenan de microbios todo y luego ya lo hacemos compost, como podéis ver ahí. Todo este compost estamos haciendo de estas gallinas, entonces, bueno pues eso, restos también de hoja a las gallinas, restos de comida a las gallinas, todos los restos para gallinas, que lo pisoteen, que lo piquen, que lo rompan y luego ya hacemos compost con ello. Bueno pues la siguiente operación en mantenimiento es echar estércol viejo. Estércol viejo, vamos a echar un par de sacos, se echan en el centro y luego se extienden para los lados. Uno y dos. Estércol maduro, que siempre va a ser muy bueno para tierra. Una vez que hemos echado estércol maduro, pues vamos a rastrearlo para extenderlo muy bien, bien, pues ya lo tenemos extendido. Aquí faltaría un poquito, aquí otro poquito, vale. Y ahora procedemos, vamos a proceder a la integración de este estércol. Bien, esto lo vamos a hacer con la horca de doble mango, con rejilla, que es la mejor forma de hacerlo. Bueno, es con la única forma que la que hago yo. Entonces clavamos rejilla, entonces nos sale parte de la tierra de abajo y nos integra con el estércol. ¿Veis? Ya no se ve apenas el estércol cuando hemos pasado por él. Queda integrado y al estar como bajo tierra, permanece húmedo todo el invierno y se va descomponiendo. Y nos está girando los, pues todos los, bueno, todos los ácidos que necesita la planta. Vale. Bueno, pues esto es así hasta el final. Terminamos el bancal. Y nada, y a reposar el resto del invierno. Bien, pues esto es muy sencillo y sería hacer una ida una ida y una vuelta. Y a la vuelta me hago ese otro lado y lo dejamos así todo el invierno reposando tranquilamente y en primavera ya estará todo muy descompuesto y preparadito para nuestras plantas. Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.